Desinformación y falta de comunicación prevalece entre los actuales funcionarios municipales. Tras la noticia de la baja de 14 cadetes, se buscó la versión del síndico municipal Fidencio Balán Puc, quien también es presidente de la Comisión en Seguridad Pública. Sin embargo, dijo desconocer de esta decisión de parte de la presidenta municipal. No te puedo decir absolutamente nada sobre ello. No tengo conocimiento, me estoy enterando por ustedes. No quiero dar una declaración que no sea totalmente verídica. Tengo que informarme. No sé si gustan venir el día lunes. No, pues en realidad no se trata de que vengan el lunes. Hoy es viernes. Hay otras actividades que hacer también. El día de mañana hay audiencias públicas a las 6 de la tarde. No se trata de los cuestionamientos y preguntas retóricas. No sé por qué la agresividad en las preguntas. No, bueno, Gustavo, lo que sucede es que las cosas no son realmente como tienen que ser, como ustedes dicen. Mira, te voy a explicar y te voy a decir respecto a las cuestiones laborales de las ejecuciones que hace la presidenta por medio de sus directores. Esas son cuestiones que ellos deciden. A nosotros nos toca como la comisión que preside cada regidor vigilar y dictaminar sobre ello en una sesión de cabildo. No estamos sesionando ahorita. Me acabo de enterar por los medios de ustedes. Yo no te puedo dar una opinión de la cual no estoy seguro y no sé. Tengo que saber los motivos e informarme. Sería irresponsable de mi parte darte una declaración de la cual desconozco. El síndico reconoció que actualmente el número de policías está muy armado. Por ello, tras la decisión de esta baja, debe existir, dijo, una estrategia para contrarrestar esta situación de parte de la alcaldesa. Mira, la verdad, no tengo conocimiento. Necesito informarme. Sin embargo, yo creo que la seguridad es un tema de prioridad, como tú dices, es un eje central. Y a partir de ello, tenemos que tomar acciones reales que puedan coadyuvar al servicio que se da a la sociedad en cuanto a seguridad pública. No podemos dejar todo al garete, si lo quieres ver de esa forma. Y no se está haciendo de esa forma. Estoy seguro que la presidenta está tomando acciones y medidas de las cuales van a ser en beneficio a la sociedad. Entiendo algunas veces la incertidumbre que hay respecto a ello, pero no se trata de venir y tomarme desprevenido y todo eso. Porque tienen razón, sí, es necesario que yo me informe. Pero les estoy diciendo que no me he informado, me estoy enterando por ustedes. Mira, más que nada son como 60 operativos. ¿Diario, no? No, no, diario. O sea, son 60 operativos en toda la corporación. Realmente, en las cuestiones de los cadetes, debe existir alguna situación, una explicación que se tiene que dar. O sea, por supuesto, no se trata de que el lunes sea o que sea el martes. O sea, la sociedad tiene que estar debidamente informada. En eso me queda totalmente claro. Sin embargo, hay que seguir más que nada una línea de diálogo, una línea de información para poder dar la información certera. O esperan que yo les diga algo que no es. Al final dijo que este tipo de decisiones las puede tomar la presidenta municipal sin que se le informe con anticipación al cuerpo colegiado. Hay ciertas decisiones que nosotros no podemos rebasar en la competencia de cada uno de ellos. Los regidores tienen sus facultades, el síndico tiene sus facultades y la presidenta tiene sus facultades. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros rebasamos esa competencia de cada quien, vamos a chocar en muchas de las decisiones. Efectivamente, si hay alguna decisión, la presidenta nos las hará saber. Eso tengo toda la certeza y siempre ha sido así. Claro, pero no con anticipación. Pues en realidad te estoy diciendo que me acabo de enterar, pero yo estoy seguro que es la mejor decisión que puede tomarse. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.